¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Ya estamos bien cansados de aceptar tanto de progresía! ¡Ahora es hora de gritar! Tu discurso de rabia es carcasmo No disponéis tu guardaña sobre el juego No hay mentira, no hay otra copa No hay mentira No se te va mal, no hay mentira No se te va mal, no hay mentira No se te va No se te va mal, no hay mentira No se te va mal, no hay mentira No me gusta No se te va mal, no hay mentira 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 Porque es fenomenal, ya no hay plata La base femenina podemos vivir Como la gente se quede en los dedos Chuto que el gobierno y la empresa Nos dice comprar, 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 comprar Comprar, 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 comprar Es poner los problemas Y no muestro la verdad Y no muestro que sí No vemos los problemas de todos los problemas No existe que hacer para merda Porque es fenomenal, no pueden esconder El dolor y el sufrimiento de todos los que trabajan Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir